para convertir al logaritmo primero identificamos todo esto como lo que está por acá y luego con la propiedad se convierte en logaritmo así que b a la c es esto o sea este es el b el exponente es el c y todo lo que está igualado por acá es el a ahora ponemos acá logaritmo abajo viene el b que sería el 3 ahora viene el a que es el 729 así más grande por acá y esto igualado como dice acá al c que aquí está el c vale 6 y listo ya está como logaritmo